Gracias compañeros por la invitación y buenas tardes a nuestra teleaudiencia que nos ve a través de TN23. Así es, tuvimos la oportunidad de viajar hacia Villanueva, en los alrededores donde se instalará este centro de reinserción social, específicamente en el complejo deportivo Huatel. La población ha indicado que lo molesto de esta situación es que tenga que cerrarse este complejo deportivo y recreacional para tener que instalar una cárcel en este lugar que albergará a 400 personas, entre ellos mujeres que llegarán con sus hijos menores de 4 años, así como también estarán en este lugar también personas de la tercera edad y personas que estén desahuciadas o con alguna enfermedad terminal. Claro es, Sandy. Y bueno, vemos que por ejemplo la seguridad es uno de los puntos que ellos toman, pero también para poder realizar este tipo de proyectos es necesario no solo imponer, sino también un diálogo. Betty, ¿qué han dicho los vecinos? ¿Se han acercado las autoridades para preguntarles, para dialogar con ellos respecto a este nuevo proyecto? Así es, Sandy. Los vecinos han indicado, los representantes de sociedad civil, así como también las personas representantes del COMUDE, del Consejo Municipal de Desarrollo, y sobre todo las autoridades municipales, que únicamente ellos se informaron a través de esta instalación de la cárcel, a través de cuando el ministro de Gobernación lo publicó en el diario oficial. Ellos han indicado que en ningún momento las autoridades se acercaron a ellos para indicarles o para dialogar con ellos acerca de esta implementación de la cárcel en el lugar, a lo cual ellos solicitan mucho que se establezcan mesas de diálogo. Ellos han indicado que en varias ocasiones se le ha solicitado al ministro de Gobernación y a las autoridades correspondientes, y que no han logrado obtener una respuesta positiva a esta situación. En este caso también se han hecho distintas manifestaciones, recordemos días anteriores, donde debido al rechazo por este proyecto, pues los vecinos se unieron para protestar. ¿Se ha mencionado si se podrían dar nuevos movimientos, si continúa la iniciativa y por supuesto el proyecto para poder elaborarse esta cárcel, Betty? De hecho, el día de hoy se llevó a cabo una manifestación pacífica por parte de estudiantes, así como también se encuentran ya personas, precisamente en este momento, afuera de las instalaciones del Ministerio de Gobernación, solicitando al ministro que se establezcan las mesas de diálogo que ellos están solicitando, porque ellos han indicado que el problema en sí no es la cárcel, sino la situación que se forma alrededor de la instalación de esta cárcel en la comunidad de Vía Nueva. Claro, de hecho, tenemos la postura del ministro de Gobernación, quien ha dicho precisamente que el proyecto va porque tiene que ir. Eso sí, se va a abrir al diálogo con los vecinos, pero no ha dado fecha alguna. Veamos la nota. Nos encontramos en el kilómetro 21 de Villanueva, en las afueras del Complejo Recreativo Guatel, el cual será destinado para la creación de un centro de reinserción social, según lo ha dado a conocer el ministro de Gobernación. Se prevé que este lugar albergue a 400 privados de libertad, entre ellos mujeres con hijos menores de cuatro años, personas de la tercera edad y personas con enfermedades terminales o desahuciados. Nosotros ya estamos con una apertura total a cualquier persona o grupo de la sociedad civil que esté con interés de conocer sobre este proyecto. Hemos habilitado ya un mecanismo de comunicación y de coordinación con los líderes comunitarios para informarles de qué consiste este centro de detención. Y, por supuesto, de buscar soluciones a los problemas que ellos visualizan que se podrían generar en torno a este tema. A pesar de que el titular de la cartera de Gobernación indicó estar abierto al diálogo, vecinos y autoridades de Villanueva han indicado que aún siguen a la espera de que se establezca fecha y hora ante la solicitud que se le ha hecho. Solicitamos que se le instalen las mesas de diálogo que él prometió en la entrevista que tuvimos. El día 22 de agosto a las 5 de la tarde estuvimos con él en las instalaciones del Ministerio de Gobernación y nos quedamos esperando que convocara a esas mesas de diálogo. También quisiera agregar que, según el comunicado de prensa publicado la semana pasada, los comudes también están en contra de este proyecto, no solo la población civil. La municipalidad de Villanueva en fecha 3 de agosto presentó un oficio dirigido al señor ministro de Gobernación en donde se le pedía a él hacer un acercamiento o permitir el acercamiento. Yo entiendo que el señor ministro muy amablemente accedió a esto. Sin embargo, a la fecha no se ha dado. Él dice que si ya se reunió con algunos líderes comunitarios, yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de estos líderes hace un par de días y según ellos no les han dado todavía la fecha. Esperaríamos que a la brevedad den este espacio para utilizar el diálogo como medio para encontrar una solución viable a esta problemática. Otra de las preocupaciones que externan vecinos y autoridades es la falta de garantías en cuanto a la seguridad que habrá posterior a la implementación de este centro de reinserción, pues indican que el lugar en sí no es la preocupación, sino el ambiente y los factores que se formarán alrededor de estos lugares. Les va a otorgar un diplomado a los agentes del sistema penitenciario en administración y gestión de unidades penitenciarias. Ellos van a cubrir toda esta parte y por supuesto también a los grupos de profesionales que van a estar saliendo también a República Dominicana en los próximos días y al personal administrativo que será el encargado de administrar las nuevas unidades penitenciarias que se inaugurarán. Nos preocupa esa falta de garantías y también nos preocupa no en sí el centro, sino que nos preocupa lo que viene con el centro. La idea de ellos es que con estas mujeres que vienen esté su familia. ¿Dónde van a acomodar a las familias de estas personas? Porque si una mujer está detenida va a estar con sus hijos, pero ¿y los esposos? ¿y los tíos? ¿y los primos? Porque esa es la filosofía de los centros, que estando con sus familias ellas van a tener el suficiente apoyo emocional para reinsertarse a la sociedad. Vecinos y autoridades, tras lamentar el cierre del único centro deportivo y recreacional del área, han indicado que claramente el mensaje que el Estado envía principalmente a los jóvenes es que quienes incurren en delitos y faltas a la ley están por encima de la población en general, al no invertir en prevención más que en el tema de reinserción. Bueno, definitivamente esta situación de la postura ahora del ministro de Gobernación pues es definitivamente que sigue el proyecto, obviamente se sigue en pie el proyecto, pero ahora ya se abre el diálogo. Pero algo que tomar en cuenta también Sandy y Betty es de que esta situación está generando malestar en la población por una sola razón, es que las autoridades están enfocando en dónde albergar a más privados de libertad, están buscando como que cercanías a la capital, pero no están buscando la paz y la tranquilidad de los pobladores. Eso creo que debe ser la primera reacción de los rechazos. Así es, y recordemos también que este problema viene hace aproximadamente dos meses donde las personas se pronunciaron y por qué hasta hoy se busca entablar o iniciar el diálogo donde no se tiene una fecha clara todavía. ¿Qué sabes tú, Betty, respecto a esta postura del ministro y sobre el tiempo tardío que se tomó para llegar y proponer un diálogo con los vecinos? Así es, Sandy, los vecinos, los representantes del Comude y las autoridades municipales han indicado que precisamente desde el mes de agosto habían enviado un memorial al ministro de Gobernación para solicitarle que se establecieran estas mesas de diálogo. Desde entonces solo han obtenido una reunión a puerta cerrada en donde no se logró ningún acuerdo y no se han establecido las mesas de diálogo que ellos están solicitando. Es por esta razón que los pobladores se sienten como marginados en esta situación porque prácticamente se les está imponiendo y en ningún momento se está tomando en cuenta su sentir, el sentir de la población y la preocupación ante la instalación de esta cárcel en su municipio. Claro, de hecho, Betty, algo que también llama mucho la atención de esta postura de gobernación es que sí está abierto al diálogo, pero se mantiene la afirmación de que se va a construir porque se va a construir y, de hecho, miramos imágenes en este momento donde ya están los primeros trabajos, en un área que la misma población rechaza porque era un área recreativa en el cual estaban de alguna manera evitando que los jóvenes se involucraran a grupos delictivos y que esto contribuía, por supuesto, a la creación, al desarrollo y a la unificación de la comunidad. De hecho, Axel, los vecinos nos indicaban que precisamente este lugar de recreación es el único con el que cuenta Villanueva. En esto llegaban alrededor de 500 establecimientos educativos, llegaban de empresas, incluso también lo utilizaba la municipalidad para llevar a cabo algunas actividades y también otras personas que, aunque no vivían en Villanueva, se acercaban a este lugar para poder descansar. Entonces, ellos sí ven de manera muy negativa que se cierre el único centro de recreación que tienen para establecer una cárcel en este lugar. Si bien vemos que este es un proyecto de país donde se busca también, pues, obviamente bajar ese número porque se dice que las cárceles tienen un nivel alto habitacional y se busca reducir el hacinamiento, sin embargo, hay que tomar en cuenta la opinión de los vecinos que son quienes vivirán con esta situación todos los días. Pero, ¿qué piensan analistas respecto a esta situación y también sobre la apertura al diálogo que hasta hoy, cerca de dos meses después de iniciar con el proyecto, se está dando el interés por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación? Ya han hecho distintos análisis sobre también qué hubiese pasado si se toma como primer punto el diálogo antes de iniciar la construcción, porque obviamente los vecinos ven como una imposición, no como tomarlos como parte de este proyecto. Por lo tanto, pues, han rechazado el mismo al desconocer cuál es el plan que tiene el Ministerio de Gobernación.